¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Al grano, para quienes no conozcáis el evento Fiesta de las Almas Pérdidas, os dejo este artículo abajo en la descripción que os explica el detalle. De hecho es una guía de cómo funciona todo lo que conocemos sobre Fiesta de las Almas Pérdidas y muchas de las recompensas, dicho creo que casi todas las que hemos tenido en cuanto a armas hasta ahora. Es un breve resumen, también intentaré dejaros otro artículo. De cualquier modo, vamos a ir al grano y vamos a pasar por todo lo nuevo. El evento comienza el 18 de octubre. Como veis, hidrará tres semanas. Aquí en TUDE INDESTE ni podéis ver, empieza el 18 de octubre y tal. Y como veis, tenemos muchas recompensas bloqueadas. Estarán desbloqueadas cuando se lance el evento y os compartiré con vosotros todas. Hay algunas que ya podemos ver como ciertos ornamentos o algunas otras carcasas, shaders que ya han aparecido en otras temporadas. Así que os dejaré el link en la descripción si queréis echarle un vistazo. Pero lo que quiero hacer con esto es que veáis que son tres semanas que tendremos evento. Como os digo, en cuanto se revelen cuáles son, os mantendré informados. Entonces, para empezar, las máscaras. Se filtraron hace un tiempo. Ahora tenemos mejor definición del cómo se verán. Aquí tenemos distintas ventajas. No voy a traducirlas todas ahora mismo. Ya lo hicimos hace un tiempo y tampoco creo que os queráis liar con esto. Pero hay algunas realmente interesantes. Por ejemplo, la primera. Esta hace que apuntar aumente el daño a los disparos al cuerpo, pero baje la adquisición de blancos. Lo cual es muy interesante. Quiero decir, casi todo el mundo quiere aumentar el daño. Da igual que se mueva un poco más el arma. Así que esta suena bien. Y otra así aleatoria para leeros. Slick Trout hace que aumente significativamente el manejo, pero baje la adquisición de blancos. De nuevo, baja la adquisición, pero sube. Estará muy interesante probar estas ventajas sin duda. Si queréis podéis pararlas y traducirlas o mirar el otro vídeo en el que las traducimos todas. Ahora, esta es la ventaja origen, ¿vale? Esta es una ventaja extra que sólo se puede obtener de este evento, ¿vale? Y esto lo que hace es que aumente la velocidad cuando estás apuntando, el movimiento mientras estás apuntando. Es decir, te mueves más rápido mientras apuntas y cuando no hay aliados cerca. Muy interesante. Estará muy interesante, sobre todo para aquellos que hacen actividades en solo. Ahora, más adelante, por cierto, estos iconos ya los hemos mencionado en otras ocasiones. Creemos que tiene que ver con otro evento, que tiene que ver con la temporada. posiblemente para el final de la temporada, pero hablaré más al respecto próximamente porque hay nueva información, pero no quiero mezclar las cosas. Así que esto probablemente sea otro tipo de evento. De cualquier modo, continuando. Aquí abajo tenemos el francotirador. Este francotirador, como veis, está inspirado en las armaduras mecha. Los mechs que vimos hace un tiempo tienen muy buena pinta realmente. Y ahora vamos a pasar por las ventajas. Como veis, en la base de datos no aparece el icono todavía. El screenshot tampoco se puede ver. No sé si en la versión 3D podemos ver el francotirador. Creo que sí, creo que ahí está. Así es como lo podemos ver. Y así hacéis una idea de cómo se verá en el juego. La verdad que tiene muy buena pinta. De cualquier modo, aquí tenéis las ventajas. Si queréis, podéis pausar un momento para echar un vistazo. Como veis, tiene un cargador de 3, a menos que tenga algún tipo de broma extra, algún otro tipo de ventajas. Pero esas son las bases. Como veis, contará con Borpal. Tiene también para cargar automáticamente. Si cambias de arma y tal, como ya sabéis. Así que tiene buenas ventajas. Tiene buena pinta y tengo ganas de probarlo. Pero como os digo, habrá que esperar a esta próxima semana para empezar con ello. Continuando. Aquí, si seguimos bajando por aquí, teníamos algunos de los ítems. No se veían tan bien. Hay algunos de estos que no veréis ahora, pero de hecho tenemos mejor definición y color de algunos de estos. Pero para pasar rápidamente por algunos de ellos, como os digo, ya algunos de estos que aún no han sido actualizados, pero sabemos que vendrán. Estos ornamentos ya se podían ver en el juego. Los podéis ver incluso dentro del juego, pero solo estarán disponibles durante fiesta de las almas perdidas. En el calendario de Today in Destiny os lo mostraré rápidamente. Sabemos cuándo saldrán algunos de estos, pero muchos otros no. De cualquier modo, una vez llegue el evento, se actualizará la página web y compartiré con vosotros las fechas en las que llegan cada uno de estos ítems. Ahora, las máscaras las tenemos todas. Hay más que estas. Ahora las veréis a mejor detalle. De hecho, se pueden ver en 3D. Continuando. Esto es lo último que vimos las armaduras, aunque ahora veréis una versión actualizada con las texturas actualizadas. Se ven mucho mejor que eso. Para terminar, ahora mismo estamos en el perfil de Sora. Tendréis link en la descripción. Este es el Likker que ha estado compartiendo las más recientes actualizaciones de este evento y de todo lo que se ha encontrado. Como veis, tenemos múltiples gestos. El baile investigativo, no escape. Como veis, son placeholders. No podemos saber exactamente cómo se verán, pero con los nombres y las descripciones igual podéis haceros una ligera idea. No creo que los gestos sean lo que más nos entretenga ahora, porque hasta que no los veamos igual, pues quién sabe cómo terminan siendo. Pero podéis haceros una breve idea. Y como veis, también tenemos uno peculiar aquí. Continuando. Tenemos mucho más que gestos. Tenemos esto que es una modificación llamada Pumpking Bomb. Es un efecto de transmat. Dice que no hay preview y básicamente será como una forma de aparecer en el juego, las teletransportaciones que tenemos. También hay tres shaders. Que yo sepa, ninguno de ellos es el exótico que vimos. Para quienes no lo sepáis, hay un shader exótico esta temporada también. Porque ya lo hubo hace unas temporadas, no sé si la anterior, y no lo terminamos de ver en el juego. De hecho, parece que lo cambiaron por un legendario. Pero hay uno nuevo. Uno nuevo exótico. Esperemos que esta vez sí sea exótico. En ese caso sería el primero de la historia. Continuando, tenemos una proyección llamada Moonrise. Otra llamada Sweet Treat. De nuevo, podéis haceros ligeras ideas de cómo serán. Y aquí tenemos los exóticos. Ahí sí que podéis utilizar un poco más. Bobbing Frapples. No es tan fácil como parece. Y Buster Rain. Que dice, a veces es el Buster Rain. En fin, sí, también es en plantearizar un poco los gestos. La verdad, no voy a pararme mucho tiempo en eso. Continuando, tenemos las máscaras. Estas, por cierto, se pueden ver en LightGG. Ya visteis, de hecho, que pasamos por ellas en la versión 3D. Pero si os fijáis, esta es una versión actualizada. Con mejores texturas. Es mucho mejor que la versión que tenemos en LightGG. Y os podéis hacer una mejor idea de cómo se verán dentro del juego. Ahí no les puedo dar vueltas y tal, pero se ven mucho mejor. Los que visteis el vídeo original sabéis a lo que me refiero. Y sí, para quienes no lo sepáis, esto es una máscara de esto. Tío, podrían haberla hecho mucho mejor, ¿vale? Pero, ¿sabes? Supongo que es mejor que nada. Y antes de pasar por las armaduras. Aquí tenemos las Sparrows. Sí, o sea, estos son Sparrows. Aunque no lo creas, lo son. Vale, están interesantes. La verdad, son bastante originales, bastante únicas. Aquí creo que tenemos, o si esto es de otro evento, ya os hablé de ello. Y creo que os hablaré próximamente, porque también se han averiguado un par de cositas. Y aquí tenemos, las armaduras. Esta es la del Titán. Todas están inspiradas en mechas, mechs. Creo que todos en particular son de series o películas que ya han existido. Seguro que podéis ponerme todas las referencias en los comentarios, porque no sería la primera vez. La vez en la que, de hecho, sacaron los artes conceptuales para votar entre estas y otras armaduras. Ya me dijisteis cuáles eran cuáles. Y de hecho, me parece que hay varias inspiraciones en una misma armadura. Ahora no estoy seguro de eso, pero creo que sí. Y aquí tenéis la de H0. Como veis, se ven mucho mejor que la versión que teníamos anteriormente, esa que veíais en gris. Y dentro de los juegos se verán mucho mejor. Se tenéis en cuenta que aquí tampoco se ve el modelo completo del jugador. Le podrás meter otros shaders y demás. Así que, eh, veremos. Esperemos que tengan luces también, porque en este modelo igual no podemos ver ciertos elementos como luces, ¿sabes? Así que estará interesante ver cuando ya salgan en el juego. Por ahora eso es todo. Lógicamente, el evento traerá nueva historia. Quizás traen de nuevo esos sectores perdidos con un poco del lore cada uno. Nuevas recompensas, esperemos, más allá de las que hemos visto. Y como no, os mantendré informados de todo en cuanto se ha lanzado. ¿Vale? Además también de todas las recompensas en el calendario, en cuanto lo tengamos. El evento, os recuerdo, comienza el 18 de octubre, ¿vale? Y en cuanto a las recompensas, os actualizaré en cuanto estén todas disponibles. Dicho eso, espero que os haya gustado y que el vídeo os haya parecido interesante. Suscribíos si no lo estáis, decirle a vuestros amigos que se suscriban también. Buen día, mejor fin de tu madre que la quieres también. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.